Los embalses de la provincia de Guantánamo continúan con un panorama desfavorable, dada la falta de lluvias en las zonas donde están enclavados. De la situación en que se encuentran las principales fuentes de abasto de agua y de las acciones que se realizan, conoció el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en reunión de trabajo. Los municipios de Manuel Tames, San Antonio del Sur, El Salvador y Guantánamo presentan las mayores dificultades y entre las acciones inmediatas que se realizan están regular los circuitos para la entrega de agua, la rehabilitación de redes y supresión de salideros, aunque persisten dificultades con los recursos para desarrollar ese importante programa. Pardo Guerra exhortó al ahorro de agua máxime en las actuales circunstancias en que la demanda del líquido crece por las acciones sanitarias de higiene que demanda el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. En el análisis participaron las principales autoridades del partido y el gobierno de Guantánamo y, entre otros asuntos, también se analizó la marcha de los principales proyectos que se ejecutan en el Alto Oriente de Cuba. Ernesto Martínez y Oreste Ríos, para este espacio informativo.